Buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Meditación Raja Yoga. Como cada día, sabéis que cada día hay sesiones de meditación. Y el tema de hoy es el poder del yoga. Porque el yoga preciso tiene poder, poder de transformar, poder de elevar, poder de clarificar. Así que el tema de hoy es el poder del yoga. Y como sabéis, la meditación Raja Yoga no solo es meditación, sino también es conocimiento. Y el conocimiento de Raja Yoga viene de un conocimiento ancestral. Y este conocimiento es muy amplio acerca de tu propio ser, acerca de la vida, acerca de Dios. Y cada día, en los centros de meditación Raja Yoga, pues hay clases de conocimiento espiritual, lo llamamos. Y hoy, la clase de hoy, hablaba de diferentes aspectos. Uno es tener paciencia. Porque cuando estamos en el camino de la autotransformación, pues surgen muchas cosas internas que vas descubriendo, debilidades, defectos, miedos. Hay muchas cosas que aparecen. Y todas estas debilidades no se han creado ayer, sino llevan mucho tiempo. Y entonces, cuando decides transformarlas, es cuando te das cuenta que tienen fuerza. Incluso se manifiestan en contra de tu voluntad. Así que necesitas paciencia. Paciencia es entender que las cosas necesitan un tiempo para ponerse bien. Por ejemplo, si quieres terminar con la ira, pues necesitas mucha paciencia. Porque la ira no se va de la noche a la mañana. Pero lo importante es entender el método para transformar esa ira. Por eso es tan importante el conocimiento. No solo tener la buena voluntad de querer terminar con ella, sino tengo que saber cómo hacerlo. Primero, darme cuenta de que hay ira. Y segundo, utilizar el método correcto para terminar con ella. Es decir, utilizar el poder del yoga. Por ejemplo, si en este camino espiritual, o en este camino podemos llamar de autotransformación, en la que decides desarrollar tus virtudes, cualidades, en la que decides transformar tus debilidades, pues lo podemos imaginar así, ¿no? Es como un cubo. Y las distintas debilidades son como agujeros en el cubo. Entonces, la meditación raja yoga es tomar fuerza, poder espiritual, de una fuente externa. En este caso es el grifo, ¿no? Entonces, si tú abres el grifo de esa fuente externa de energía, que es la conexión con el alma suprema, pues esa energía te da la fuerza, te empodera. Pero si no tapas los agujeros, entonces lo que ganas por una parte se vacía por otra. Vas a coger un cubo de agua, el cubo está lleno de agujeros, entonces echas agua y al cabo de cinco minutos se ha ido todo el agua y te quedas sin nada. Entonces, en este camino de autotransformación, no solo tenemos que llenarnos constantemente del grifo, de la fuente, sino al mismo tiempo tenemos que tapar los agujeros. Y un método que daba la clase esta mañana, que me pareció interesante, es el método de poner un punto final. Es decir, surge algo y normalmente cuando surge algo, pues normalmente o muchas veces, pues lo que sale de uno es la queja, el porqué, preguntas, dudas, tensión, y esto hace que toda tu energía se vaya. Entonces, la propuesta que daba la clase hoy era pon un punto final si sucede algo. O sea, no vuelves a pensar en ello, no vuelvas a darle vuelta y abre el grifo y llénate. Es decir, acumula. Si no pones un punto final, pierdes energía y tampoco estás pensando en acumular. Así que pon un punto final, esto pasó, me irrité o me salió la ira, lo que sea. Vale, ya pasó, pon un punto final y sigue abriendo el grifo para acumular. Y así siempre irás acumulando e irás transformando las debilidades. Así que tenemos que hacerlo todo con el poder del yoga y poniendo un punto final. Es decir, no darle vueltas. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me comporté así? No, ya lo hiciste, ya está hecho. No se puede cambiar. Ahora simplemente sigue avanzando. Muy bien, pues vamos a experimentar con poner un punto final al pasado. Significa el pasado es pasado. Ahora, sé consciente en el presente y sé consciente de dónde puedes tomar poder, fuerza. Así que nos sentamos cómodamente. y vamos a enfocar la atención en esta idea de solo acumular, no perder, solo acumular. porque durante tanto tiempo hemos acumulado por una parte y hemos perdido por otra parte y el resultado ninguna ganancia. pero ahora con conocimiento sé cómo acumular y no perder lo que significa incrementar las ganancias una y otra vez. Teniendo esta idea clara voy a practicar en este ejercicio acumular poder espiritual. así que nos preparamos para esto. lo primero pongo un punto final al pasado porque puedo observar que la tendencia es correr hacia el pasado o hacia el futuro. y para saber lo que tengo que hacer en el presente tengo que estar presente es decir mi atención enfocada en el ahora. así que voy a utilizar el método para no ir hacia el pasado. el método es muy sencillo es ahora en el presente crear pensamientos positivos pensamientos constructivos que me permiten estar conectado con aquello que incrementa mi energía espiritual y por tanto también mi energía física del cuerpo. por ejemplo voy a tomar conciencia ahora en el presente en este instante de quién soy yo no físicamente no voy a recordar ahora mi identidad corporal sino mi identidad como ser espiritual yo soy un ser espiritual espiritual y voy a entrar en el detalle de esa conciencia y me hago esta pregunta soy un ser espiritual pero ¿cuál es mi forma espiritual? soy como una estrella de luz porque yo el ser o yo el alma tengo una forma y mi forma es como una estrella de luz resplandeciente en el centro de la frente es aquí donde yo el alma resido solo este entendimiento me permite desapegarme de todo lo que hay a mi alrededor incluso de mi propio cuerpo porque entender que yo el alma soy un ser único una entidad única me hace entender que soy diferente a todo lo demás por tanto puedo desapegarme apartar mi atención de lo que no soy yo y afirmar con determinación quién soy yo realmente yo soy un alma yo soy como una estrella de luz este pensamiento de no solo pensamiento sino también conciencia de autorrealización es una conciencia que tiene poder que genera poder yo soy un alma un ser espiritual y soy diferente a todo lo que puedo encontrar en este mundo incluido el cuerpo que utilizo en este nacimiento mantengo esta conciencia bien despierta soy una alma soy diferente a todo nada de este mundo es eterno todo tiene una duración todo tiene una fecha de caducidad pero yo el alma soy eterna nunca muero existo siempre aunque este cuerpo se estropee y deje de funcionar yo el alma existo siempre soy inmortal esta conciencia despierta en mí paz y fuerza y paciencia y paciencia esta conciencia de quien soy yo es la base para conectar con la fuente que me permite acumular poder espiritual así así que yo el alma soy consciente de mí misma y puedo ser también consciente de la fuente inagotable de todo poder espiritual que llamamos el alma suprema así que yo el alma ahora me hago consciente del alma suprema me hago consciente de él con entendimiento porque ahora tengo el conocimiento de cómo es él quién es él cómo tener yoga con él él también es un alma solo que no tiene un cuerpo lo que significa que permanece eternamente estable eternamente amoroso eternamente lleno de luz y poder ser porque nada le hace perder su energía así que yo el alma creo una conexión con el ser que siempre es estable es estable y poderoso espiritualmente simplemente simplemente le recuerda a él con entendimiento y a esto se le llama el canto silencioso porque con mi mente e intelecto puedo recordarle sin hablar puedo pensar en él puedo hablarle con mi mente mantengo esta conciencia quién quién soy yo y quién es la fuente inagotable de todas las virtudes todas las cualidades todo el conocimiento y en esta conciencia cuanto más permanezco más se acumuló y este poder que acumulo me permite superar cualquier situación o lo puedo llamar cualquier obstáculo que viene mi camino fácilmente om shanti obstáculo nosotros vienen constantemente en nuestra vida ya sea problemas de salud problemas de relaciones problemas con la economía problemas con nuestra propia mente que nos genera tensión o impaciencia hay tantas situaciones que surgen y lo que necesitamos es no cansarnos haciéndonos preguntas por qué viene esto por qué me toca a mí sino poner un punto final conectar con la fuente tomar poder y seguir adelante como sabéis el día 21 de junio se celebra el día mundial del yoga porque se sabe la importancia y el poder que tiene el yoga en este caso enseñamos el yoga espiritual de la mente no es un yoga físico como sabéis todos los tipos de yoga y meditaciones tienen su propósito muy claro y también sus beneficios y en Brahma Kumaris enseñamos los beneficios y el propósito de la meditación Raja Yoga que no es física sino espiritual nada más que tengáis un buen día un buen fin de semana y nos vemos una próxima vez Om Shanti un buen día un buen día un buen día Gracias.